qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del nuevo la daniva vision y como dice el título de este artículo noticioso el coche incombustible renace de nuevo bueno como sabemos la presentación de la nueva estrategia de la entidad automovilística renault también dejó el regreso de otra leyenda como el como el todo terreno ruso que va a compartir adn con con los vehículos de la automotriz rumana dacia también filial del grupo renault al igual que el hada y bueno vamos a hablar de aquello bueno como se ha mostrado durante durante estos días el grupo renault está presentando su nueva estrategia ahora bajo la dirección de lucademeo una una jornada que una jornada que aunque aparte sirvieron para mostrar lo que lo que podría estar por venir con propuestas tan interesantes como el resucitado renault 5 prototype ahora ahora un vehículo totalmente eléctrico un futuro dacia vigster que aparte de estrenar la nueva la nueva imagen corporativa de la rumana dacia se presenta ahora como la entrada de la marca automotriz en el segmento suvc e incluso un anticipo de el del nuevo alpine de fórmula 1 que va a pilotar esta temporada el español fernando alonso sin embargo dentro del grupo renault se ha dejado ver otra leyenda resucitada de del mundo automóvilístico y en imán y menos que el lada niva que ahora regresa con una apariencia más moderna con este concepto llamado lada niva 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 re visión ha sido la forma en que esta famosa automotriz rusa anunció su nueva estrategia en colaboración con la rumana dacia que además va a compartir para este automóvil entre entre otros la plataforma cmf de del del consorcio francés del consorcio francés renault al que también se van a hacer el nuevo dacia vigster y que ya equipa equipa y que ya equipa a modelos como los nuevos dacia logan y también el sandero aparte de los nuevos de los reno clio captur y los nissan yuki not bueno de hecho este nuevo este nuevo todoterreno niva y el futuro vigster se van a situar dentro de la misma categoría la llamada es su vice e incluso saldrá más o menos a la vez al mí al comercio automotriz en algún momento para el año 1024 con todo este nuevo la daniva visión sigue viéndose como ese espectacular en combustible ese popular incombustible vehículo mostrando un diseño robusto que recuerda precisamente al modelo clásico con los intermitentes en la parte superior por ejemplo aunque es más moderno gracias a la llegada de unas nuevas de uno no faros diurnos led y unas líneas mucho más musculosas y bueno y que además de pero y que aparte protectores delanteros que también se presentan para una apariencia más off road bueno la carrocería sin embargo parece que va a ser más grande y más espaciosa pasando a ser un modelo de dos puertas para contar con cuatro no obstante pocos se poco más se detalló hasta el momento sobre este modelo ni su parte posterior ni su sección interior hay que hay cabe recordar no obstante que esta versión es sólo está esta es solamente una versión concept que como el resto de los modelos presentarios presentados hoy en día por el grupo renault sirven sirven para anticipar una versión de una una versión de fabricación futura en todo caso lo que sí se sabe que acto va acto va acto va que es el responsable de la de la marca automotriz lada quiere ir más allá y pretende lanzar cuatro nuevos automóviles para hasta el año 1025 entre ellos la versión definitiva de este nuevo la daniva un plan que va a efectuar con la colaboración y sinergia de la rumana dasias que también es filial del grupo renault aunque manteniéndose cada una como una marca independiente y con esto me despido adiós camifuera chao